Impertinentes, el congresista Javier Velázquez Quesquén calificó de esta manera el pedido de la ONU al presidente de la república para recurrir a opinión médica internacional antes de decidir si indulta o no al exmandatario Alberto Fujimori. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos oportunidades se ha pronunciado sobre la facultad que tienen los jefes de estado sobre el indulto. Y han evitado tomar conocimiento porque son facultades constitucionales. A mí me parece una impertinencia, primero, que se insinúe de que para que el presidente pueda otorgar un indulto humanitario, porque es humanitario si no, no se hablara de médicos, pongan en cuestión la capacidad profesional de nuestros médicos peruanos y tengamos que confirmar una opinión de esa naturaleza con médicos del exterior. Eso me parece un enorme agravio a los profesionales peruanos y a la correcta participación que tienen ellos en lo que deben dar sus peritajes, sus opiniones para que el presidente pueda tomar esta decisión. Quien también mostró su descontento fue la vocera del fujimorismo, Úrsula Letona, quien declaró sentirse sorprendida e indicó que el presidente de la república debe ser el único encargado de zanjar este tema. Estoy muy sorprendida, no he visto nunca antes un pronunciamiento de este tipo respecto al comisionado. Creo que el presidente de la república espero pueda saber zanjar esta situación. Además, la parlamentaria señaló que tras este pedido hay mucho rojicaviar que busca que este punto regrese a la agenda. Yo creo que hay mucho rojicaviar por ahí dando vueltas, procurando que este tema del indulto vuelva a la agenda. Ojalá que no se permita que este tema siga siendo manoseado y finalmente el presidente de la república tome la decisión que corresponda. Sea a favor del indulto, que nosotros quisiéramos que fuese así, o en contra del indulto, pero que la tome de una vez y evitar este manoseo innecesario del tema. A su vez, el congresista Daniel Salaberri compartió lo dicho por su colega de bancada, indicando que hay otros intereses en la petición de este organismo. Obviamente hay algún interés de cierta gente que está inquistada en este organismo internacional y que quisiera ver morir en la cárcel al ingeniero Alberto Fujimori, pero como le digo, el Perú es un país soberano. No tiene que consultarle a ningún otro país ni a ningún otro organismo internacional. Adicionalmente a esto, el parlamentario llamó descabellada la demanda de la ONU. Lo que debería haber es una decisión de una vez por todas por parte del presidente, lo hemos dicho hasta el cansancio. Si va o no va el indulto, lo único que hace esta situación, esta indefinición, es justamente dar pie a que estos organismos se pronuncien y hagan propuestas descabelladas como esta. Finalmente, el congresista del oficialismo, Salvador Heresi, señaló que el presidente de la república está tranquilo y reflexionando el tema del indulto. El presidente está muy tranquilo, el presidente está reflexionando y por supuesto que creemos nosotros que aquí lo que sucede es una actitud de un organismo internacional que absolutamente interfiere con las disposiciones que establece la constitución política del Estado.